Feliz cumpleaños, patrino. Te quiero mucho. Y esto es para ti. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Feliz cumpleaños. Hola, compadre Víctor. Bendiciones en su día. Muchas felicidades. Sabemos que cumple un año más de vida. Pues desde nuestra comodidad en nuestro hogar, le deseamos un feliz cumpleaños junto a sus familiares, amigos. Lo queremos muchísimo. En nombre de su compadre Richard, de su hija Richelina y yo, mucho amor. ¡Feliz cumpleaños, Víctor Hugo! Feliz cumpleaños. Que tengas el mejor día. Que tus sesentas sea muy bien. Un feliz cumpleaños, Víctor Hugo. Que este día estés muy celebrado. Y nos da gusto poder, aunque sea por medio del video, ser parte de esta sorpresa y poder enviarte un gran saludo, nuestros mejores deseos. Y que Dios te bendiga mucho, te llene de salud y que te permita cumplir otros 60 más. Muchas felicidades, Víctor Hugo. Te deseamos lo mejor. Que sigas cumpliendo muchos más. Y que te la pases muy bien en compañía de toda tu familia. Que tengas un buen día, que lo disfrutes y muchas bendiciones. Que te la pases muy bien. ¡Felicidades! ¡Adiós! 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 Víctor, ¿cómo vas? Bueno, me dijeron que te mandara un video. Este video es para decirte que estoy mamado de... Mira cómo me tenés con ojeras, ve. Me tenés trasnochado, mandándome porno todos los días por la noche a las 11 de la noche a las 5 de la mañana. No me puedes, no me vas a dormir. Pero nada, esa es la actitud. Que cumplan muchos más, viejo Víctor. 60 años no se cumplen siempre. Bien vividos, con familia, gente que te ama, gente que te quiere, gente que te estima. Nada, papá. Esa es la actitud. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho y no mandes tanto porno. No jodas. Chao, papá. Feliz cumpleaños. ¿Dónde está el cumpleañero? Oh, ahí lo veo. Aquí es de la bella ciudad de Miami. Quería aprovechar el día de hoy para felicitarte y compartir con todos ustedes y desearte lo mejor. Hoy en este tu día, que cumplas muchos, muchos más. Ahora, aquí hay una persona muy especial, a la que quiero mucho, que también desea desearte lo mejor. Y aquí está. ¿Qué hubo, mijito? ¿Cómo me le va? Desde aquí del apartamento en este encierro, pero de todas maneras pensándote mucho y pues no haber podido estar contigo este día que lo había deseado tanto. Quiero desearte lo mejor, muchos años de vida y mucha felicidad que compartas con todos los tuyos por toda tu vida y que seas muy feliz. Besitos, un abrazo muy grande. ¡Feliz cumpleaños! Chao, papito. Bye, bye. Hola, Víctor Hugo. Desde la distancia de acá de Cali, Colombia, te deseamos con mucho cariño, con mucho amor, que tengas unos 60 años llenos de felicidad y rodeado de tu linda familia. Te queremos mucho y muchas bendiciones. Te deseamos un feliz cumpleaños y que cumplan muchos años más. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que lo sigas cumpliendo hasta el año 3000. 1, 2, 3, 4, 60. 3, 2, 1, 2, 3, ¡y ya! ¡Felicidades, Cali! ¡Por esos 60 años! ¡Salud! Os queremos mucho. Un saludo desde Alemania y que sean muchos, muchos años más. ¡Salud! ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Hola! ¡Muchas felicidades, amigo Víctor! ¡Vas a cumplir 60 tacos, ya! ¡Vaya, vaya! ¿Quién lo diría, no? Estás hecho un chaval. Te veo por el Facebook y, bueno, como siempre. Lo que pasa es que me da mucha pereza ponerme a escribir por el Facebook y por ahí. Gloria y las chicas, todos. Espero que estéis todos muy bien. Celebradlo todo lo bien que podáis. Aprovechar. Aprovechar. ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Chao! Bueno, un saludo especial para mi sobrinito, Víctor Hugo, que está cumpliendo sus 60 añitos. Que debemos desearle lo mejor de lo mejor de lo mejor. Bueno, muchas felicitaciones, Víctor Huguín. Que pases un feliz cumpleaños rodeado de toda tu familia en esta cuarentena. Un abrazo grande y los queremos mucho. ¡Salud! ¡Salud! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, Víctor? ¡Hola, Víctor! ¡Hola, Víctor! Para desearte un feliz cumpleaños, que sean muchos más, muchas bendiciones. Y aquí, desde Cali, los Gasia Echeverry. ¡Felices 60! ¡Felices 60! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao! ¡Chao! ¡Besitos! ¡Felices 60! ¡Felices 60! ¡Felices 60! ¡Felices 60! ¡Felices 60! ¡Hola, Víctor! ¡Felices 60! ¡Felices 60! Estoy aquí para desearte lo mejor. Que pases unos 70 bien, bien feliz en compañía de toda la familia que tanto te quieres. De tus hijitas, de Gloria y de todos los demás. Bueno, Víctor, que sigas cumpliendo. ¡Besitos! ¡Salud! ¡Felices 60! Hoy es tu día de cumpleaños, quiero felicitarte con todo mi cariño, desearte lo mejor, que tengas el resto de vida muy feliz, con mucho amor, con muchas cosas buenas, te lo mereces. Víctor Hugo, te amo mucho, Víctor, eso es una felicidad. Feliz cumpleaños, 60 años y todo, te quiero mucho ya. Un abrazo con todo mi amor. Gracias. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Víctor Hugo, cumpleaños feliz. Bueno, primo, ya me di cuenta que estás subiendo al sexto piso. Mira, yo que ya dentro de poco voy a dejar ese sexto piso, te lo recomiendo. Muy bueno, excelente. Uno como que con esa veteranía ve más bonita la vida. Que Dios te bendiga y disfrutes ese sexto piso completo. Que Dios te bendiga y te guarde con felicidad, salud y con toda tu familia bella. Feliz cumpleaños, Víctor Hugo. Que tengas un excelente día. Muchas bendiciones. Primito, felicidades. Que vivan esos 60 por muchos años más. Un beso, un abrazo. Muah, muah, muah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Víctor. Happy birthday to you. Que tenga muy buen verano en Alabama con todo el calor. Que pases bien. Y que ustedes puedan disfrutar también este verano que está llegando. Que ya les llegó. Pero sin COVID. Pero eso sí, protéganse. Saludos, Víctor. Y felices 60. Hola, primo. Víctor Hugo. Fue un feliz cumpleaños. Ustedes seamos aquí desde Miami. Bendiciones para ti y toda tu familia. Ojalá nos veamos pronto. Que Dios los bendiga. Chao. Que disfrutes. Bendiciones. Bueno, primo. Aquí desde Miami. Deseándole un feliz cumpleaños. Que se encuentre bien. Que lo disfrute. Con toda la familia. Lo queremos mucho. Y que pase un feliz cumpleaños. Bueno, sobrino. Yo lo único que pido es que se gane la loto. Para que nos vamos para Colombia. Y que Dios me lo bendiga, mijo. Que cumpla muchos, muchos años más. Se le voy a llorar. Víctor Hugo. Feliz cumpleaños. Que Dios me lo bendiga. Usted sabe que nosotros los hemos querido mucho. Mucho a todos ustedes. Que tengan un feliz cumpleaños. Que Dios lo bendiga. Y le den muchos años de vida. Y felicidad. Bueno, mijo. Chao. Que cumplan mucho más. Bueno, pues. Chao. Primo Víctor, te deseo un feliz cumpleaños. Que pases muy bien este día y todos. Lo importante es que llegas ya los 60. Y los 60 traen mucho bienestar, mucha prosperidad y muchos éxitos. Deseo a ti lo mejor y para toda tu familia. Un abrazo, primo. Y que sigas cumpliendo muchos más. Que te esté favoreciendo en estos días, como siempre lo he visto, cuando te visitamos y con las noticias que me dan. Sigues teniendo seguramente una bonita familia, una esposa muy querida y religiosa. Y tus hijas seguramente que te estarán dando muchas satisfacciones ahora que se han casado. Esperamos, señor mío y Dios mío, poderte acompañar en los 70 y pico que tengas después. 60. Ah, 60 que tengas. Eso quiere decir que no te llevo sino 19, 20 años casi. Que mi Dios te deje gozar estos 20 años para hasta que llegues a los 80. Porque a mí ya me empezaron los hachaques. Que Dios te bendiga y te guarde. Hola, Víctor. Feliz cumpleaños. Que el Señor te siga bendiciendo y te mantenga siempre unido a tu familia. Siempre ha sido una familia muy especial, muy unida. Que Dios los bendiga. Que pases un día espectacular. Y que sigas cumpliendo por ahí unos 100 más. Feliz cumpleaños. Cuando te cumplan los años me haces el favor y me mandas una foto de los regalitos que te dieron. Adiós. Chao. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Víctor, ¿qué más? Un feliz cumpleaños, hermano. Que cumplas muchísimos, muchísimos años más. Sí, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Que estés así súper contento como siempre. Súper saludable. Y la mejor actitud de siempre. Sí. Chao. Chao. Feliz cumpleaños, Víctor. Feliz cumpleaños, Víctor. Feliz cumpleaños a tu 60 de cumpleaños. Quiero que te un día maravilloso con tu familia y amigos. Amén y abrazos a tu esposa, Ros, en Australia. Feliz cumpleaños, primo. Abrazos y besos. Bye. Chao, Víctor. Sylvia and Diana. Congratulations to you, Víctor, for your 60th birthday. Chao. Chao. Happy 60. Thank you. Buen cumpleaños. Hello, Víctor. Cugino. Feliz cumpleaños, Santa. Happy, happy birthday from Australia. Your cugina Diana. Ciao, bello. Feliz cumpleaños, my cousin, Víctor, from the other side of the world. We here in Australia would have loved to be there for your big celebration of your 60 years. Ciao, have a good one. Hola, Víctor Hugo. Aquí estamos dándote tu saludo de cumpleaños nacional e internacional. Espero que la pases muy bien. Te recordamos mucho. Recordamos cuando celebramos tu cumpleaños en mi casa. Todo lo que nos reíamos. El whiskycito que nos tomamos. De todos modos, pilas, porque ya te volviste viejo. Se te cayó el pelo y entonces tienes que ponerte las pilas. Feliz cumpleaños. Un abrazo, hermano. Víctor Hugo Incapié. Primero me identifico para que sepa quién está hablando. Soy Jorge Luis Vargas, su compañero de Claret. Y cortico porque va a recibir muchos mensajes. Hermanos, solamente para desearle un feliz cumpleaños. Y que Dios lo bendiga en este cumpleaños. Por favor, no se pierda. Luego le mando mi teléfono por si algún día quiere llamarme. Bueno, bendiciones. Ciao. Happy birthday, Trucutú. Happy birthday, Trucutú. Happy birthday, viejito. Happy birthday, tuyo. Trucutucu. Ay, se va a quitar. No, pues que este man tiene como 10 metros de distancia. Imagino, hermano. Espera, dos metros de distancia porque este man es el COVID, COVID-19. ¿Qué más, Trucutú? ¡Feliz cumpleaños! Yo, Víctor, el gusto de saludarte, hombre. Espero que tengas una celebración de 60 muy llena de plenitud, de bienestar, en compañía de todos los que te estén felices. Les agradecerte por tu gran compañía en lo que me hace apoyado. Y por acá te recuerdo mucho y espero poder en algún momento retornarte a alguna atención con tu gente de aquí, si la tienes. Y si no, cuando vaya por allá. Un abrazo. Ahí vemos a Julio César que tiene los ojos cerrados porque no se ve bien. Hola, Víctor Hugo. Muchas bendiciones y mucha salud ahora que llegas al sexto piso, habitación cero. ¿Ya me reconociste? A ver, un segundo. Piensa. Un segundo. ¿Me identificas? Soy tu compañero de viaje en la excursión de 1978 a Boyacá. Tengo muy presente cómo me ayudaste a custodiar en la silla del bus esa vajilla que le compré a mi madre. ¿Ya me reconociste? Fuiste mi primer maestro en las técnicas de uso de la máquina a afectar y la crema a afectar. ¿Recuerdas? Nos reuniste en el patio del colegio, perdón, en los baños, para enseñarnos cómo rasurarnos. Todos pensábamos que tú tenías alguna técnica especial por lo belludo que eras. Nosotros te pedimos el favor que nos explicaras y se te ocurrió la brillante idea de enseñarnos a rasurar. Te quiero decir que obviamente eso no funcionó. Soy más lampiño que cualquiera. Tengo un poquito de cabello ahora por la cuarentena se ha incrementado, pero después con la bioquímica, la genética, me di cuenta que probablemente no había posibilidad de cambiar esos genes para tener bastante vello. Bueno, Víctor Hugo, te tengo en mi corazón. Con alegrías y risas deja que las viejas arrugas lleguen. William Shakespeare, Víctor Hugo en Capiegasia, feliz cumpleaños número 60, eres un año mayor que yo, el 15 de agosto cumplo los 59. Para mí es un honor que tu esposa Gloria y tus hijitas me hayan hecho partícipe de esta grata sorpresa a través de tu viejo amigo Jaime Castillo Giraldo. Recuerdo aquellos gratos tiempos de Champañá cuando ibas a la casa de Doña Jesucita ahí con Jaime en Champañá y eran momentos memorables que pasábamos allí juntos. Deseo que te encuentres bien de salud en esta pandemia, al igual que tu esposa y tus hijitas y tus seres queridos y allegados, amigos, en este momento difícil que estamos atravesando toda la humanidad. Bueno, me hago partícipe de este cumpleaños tuyo, deseo que te dejes encontrar por Dios, que permitas verte a ti mismo como Dios te ve. Y espero que te vuelvas a Colombia algún día para que nos volvamos a reunir, a tomarnos unos traguitos con los dinosaurios del Colegio Claret. Y espero te haya dado mucha emoción volver a vernos a todos y te llevamos en el corazón. Espero que seas muy feliz y me despido deseándote un feliz cumpleaños número 60. Chao, que estés bien. Bueno, pues, abuelito, te quería desear un feliz cumpleaños, mira, lo siento que no pude estar presente, pues, eso del coronavirus está muy serio, ¿no? Y, pues, te quiero mucho, abuelito, gracias por todo el cariño que me das y, ah, feliz cumpleaños. Mira, voy a comer este, esta cosita en tu honor, es como un birthday cake, birthday cake. Gracias, abuelito, por recibirme en tu hogar y felices 60 añitos, ¿ok? Que la pases muy chévere. I love you. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.